qué tal amigos cómo están yo soy rider aquí de nuevo con otro vídeo y con un mapa de aventura ya que me lo están pidiendo tanto la verdad me han pedido muchos mapas de aventura y pues bueno aquí tengo este que me lo ha enviado el amigo dar carlos es un mapa en español y también de aventura y que la verdad se los recomiendo mucho a diferencia de los demás mapas este no se los voy a mostrar solo voy a mostrar algunos cartelitos y una que otra casita pero no les voy a mostrar nada más porque no les quiero meter spoiler porque la historia está muy bonita y no quiero echar a perder toda la sorpresa entonces es mejor que ustedes descarguen el mapa y lo jueguen el creador dice que más o menos pueden tardar de una a dos horas jugando en este mapa todavía yo no lo he terminado pero está muy bueno la verdad está muy bueno es de un arqueólogo llamado iván que está buscando un tesoro del faraón así se llama el mapa el tesoro del faraón está buscando el tesoro pero su equipo lo ha abandonado por lo que piensan de que el tesoro no existe sólo nada más una leyenda sólo se queda con un amigo que es el que luego lo acompaña hasta el final y pues bueno la historia si continúa ustedes vayan leyendo todos los cartelitos sigan las reglas ahí está muy bien indicado cada cosa que lo que romper que lo que no y bueno pues espero que el mapa les guste la verdad está muy bueno dejen su comentario de en su like y hasta la próxima y 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